El bienestar se define como un estado de buena salud física y mental, especialmente cuando se mantiene con una dieta, ejercicio y hábitos adecuados. El bienestar hoy es casi imposible. Miren, ya no vivimos en la época almidonada y amablemente apacible de nuestros padres. Los tiempos han cambiado. Lo que antes eran alimentos completos al día y bastante aire fresco, ahora es una parada en la tienda por una dona o quizá un moca doble con crema batida y un panecillo. Como sea, hay que reconocerlo. En la actualidad el bienestar es un mito, ¿no? No tan rápido. El bienestar, incluso hoy, es posible. Miles de personas en todo el mundo lo han encontrado. ¿Cuál es la clave para alcanzarlo? Entender los obstáculos que lo ponen fuera de nuestro alcance. Obstáculo número uno. La industria de los bocadillos. La industria de los bocadillos. Y no se engañe, es una industria. Los científicos y químicos de alimentos que crean nuestros alimentos empacados están para proporcionarnos bocadillos sanos y saludables. ¿Verdad? ¿Qué? No necesariamente. Según un columnista para una revista de alimentos procesados, cuando se enfrentan el sabor con la nutrición, el sabor siempre gana. Entonces, si la nutrición no es su interés principal, ¿cuál es? Podría decirse, ¿utilidades? La industria de los bocadillos amasó más de 50 mil millones de dólares en ventas el año pasado. ¿Recuerdan el viejo comercial? ¿A que no puedes comer solo una? ¿Saben qué? Tenían razón. Es lo que yo llamo comer alimentos con efecto de gatillo. No te puedes comer solo una. No son adictivos en cuanto a que no provocan síndrome de abstención. Pero hay personas que toman una bolsa de galletas o una bolsa de papas fritas y no la dejan hasta que se la acaban toda. Y no tienen hambre, sino que comen para antojo por otros motivos psicológicos. Obstáculo número 2. La industria de las dietas. La dieta del Mediterráneo. Baza de proteína. Cocía criolla. Dieta saudí. Dieta matallampas. Dieta de sopa. Subía para una vida saludable. Para los hombres. Dieta de sopa. Usted podría encontrar más de 10 millones de páginas de dieta en Google. Podría leer los 29,091 libros de Amazon.com y llegaría a la misma conclusión. Confusión. ¿Y quién gana? Las editoriales, los fabricantes y comercializadores. ¿Por qué? Porque le dirán cualquier cosa con tal de venderle todo. Bueno, el motivo principal por el que fracasan las dietas es que tal vez prometan algo que realmente no ocurre. Generalmente es una fórmula o secreto mágico. Usted sigue una formulita de cómo eliminar todo el azúcar, toda la grasa y continúa comiendo como siempre lo hace. De manera que usted piense que puede comerse su pastel y no engordar. En realidad, este no es el caso. Obstáculos número 3. La industria restaurantera. Sé que esto duele, pero es cierto. Piénselo. ¿Cuándo fue la última vez que se fijó en su plato? No era un plato, sino una bandeja. Los tamaños de las porciones han ido creciendo. En los restaurantes de los Estados Unidos, a la gente le gusta llevar a casa las sobras. Tal vez hayan pagado solo 6 dólares por la cena, pero quieren porciones grandes. Si les sirvieran una porción chica, no estarían satisfechos y se irían a otro restaurante. Por cierto, la manera más barata de hacer comida es agregando más grasa y azúcar oculta. Por lo tanto, la necesidad de producir porciones de comida más grandes y a bajo precio está impulsando esta epidemia de obesidad. Obstáculo número 4. La industria de la moda. Belleza, glamour, cabello de cita romántica, un abdomen y glúteos firmes. Es lo que todos queremos, ¿verdad? Aquí lo tienen. El oscuro y sucio secreto de la industria de la moda. Menos del 10% de la población encaja genéticamente en la estatura y rango de peso de una modelo profesional. Sin embargo, a las mujeres le venden esta imagen como meta todos los días. Esto es normal. Esto es alcanzable. Esto es mentira. ¿Cuál es el porcentaje de mujeres que se sienten deprimidas después de ver fotos de modelos? El 70%. Y el obstáculo número 5. La sociedad. ¿La sociedad? Así es, piénselo. Vivimos en un mundo de composturas rápidas y liposucción. Nos volvemos locos con la condición física y la belleza y despreciamos la grasa. La gente flaca gana más dinero, la gente gorda se aísla, lo flaco está in y lo gordo no va. El problema es que la sociedad no nos da respuestas, solo estadísticas. Estadísticas fuera de control. Uno de cada dos americanos tiene sobrepeso. Uno de cada tres está obeso. Uno de cada cinco niños en el consultorio del pediatra está obeso. Y en el caso de los hispanos en los Estados Unidos, como en Los Ángeles, dos terceras partes son obesos. Mujeres nacidas en los Estados Unidos tienen más posibilidad de padecer diabetes tipo 2 y otras enfermedades relacionadas a la obesidad. En los países pobres alrededor del mundo, tan pronto como se introducen alimentos americanos, las clases altas se vuelven obesas y las clases pobres siguen desnurtidas. De modo que se trata de un problema mundial. Hoy hay 158 millones de diabéticos tipo 2 en el mundo y esta enfermedad se relaciona estrechamente con la obesidad porque 95% de esos pacientes son obesos. En los próximos 10 años, habrá 212 millones de diabéticos tipos 2 en el mundo y 80% de todas las enfermedades cardíacas se presentarán con diabetes tipo 2, a la que yo llamo diabetesidad. Los obstáculos son reales y están funcionando. Nunca antes en nuestra historia habíamos sido una nación tan gorda. Y esto no solamente tiene que ver con su apariencia, sino con su vida, con cuánto tiempo vivirá, con cuánto tiempo estará para su familia. Como ve, el bienestar es una forma de vida que lo cambia todo. La manera en que se siente, la manera en que se relaciona con la gente, la manera en la que luce, el problema. La gente no sabe qué hacer. Está tan abrumada que piensa que no existe una respuesta. Pero la hay. Decenas de miles de personas en todo el mundo la han encontrado. Y usted puede también. La llamamos la solución del bienestar. Le está esperando en Herbalife Internacional.